Yo, yo, yo Mira, ahora mismo yo aquí ya te elimino Te elimino y ahora mismo te lo digo, tío Claro que en la puta batalla yo te elimino Aunque bueno, fuera a la piscina porque somos amigos Claro que sí, pero bueno, soy el mejor, no se me va Esta rima nunca la vas a olvidar Hablas de bismar a la hora de improvisar Te meto tantos goles que te vengo en el tercer home run Sí, el con rap te lo hizo tu familia Porque no te querían, no te querían, eras de Siria No querías hacer nada, no te querían en tu casa Por eso te echaron de ahí porque eras un sarasa Hermano, vas a tirarme esa tontería Prepárate porque yo te vengo a matar Con la rima a la hora de improvisar tiras de Siria Hipocresía de sociedad Hipocresía de sociedad, pero tú eres tonto Ahora mismo te voy a ganar y por lo pronto No hablo de Siria, si quieres hablo de lo que quieras Hablamos del rap, pues hablemos del rap de Cocton El rap de Cocton, pero bueno en la improvisación Prepárate porque quedo campeón Hablamos del rap, tienes, yo soy el mejor No ves que soy negro, yo vengo del barrio del Bronx Tiempo Un ruido para los dos MCs ¿Lo tenéis? Pues lo quiero en 3, 2, 1 Tenemos réplica Hablamos del rap Hablamos del rap Hablamos del rap